¿Qué pasa, colegas? Continuamos con otro episodio de Elder Scrolls Online. Y si recordáis, hace unos días estuvimos en Fungal Grotto, aunque solo llegamos al primer boss, pero esa era la misión que nos había dado el jefe de Undaunted. Así que vamos a verle y a decirle que hemos salido victoriosos, entre comillas. Aquí está. Bien. Mira qué tenemos aquí. Si es el bandido o el tunante. Bueno, yo prefiero decir tunante cuando me llaman Scamp, y pues parece que este tío nos llama Tunante. Y ahora vas a ser uno de los undantes, nos dice. Que los divinos te ayuden. Pues nada, parece que nos aceptan en esta familia de aventureros y vamos a ver la iniciación. Como solo nosotros sabemos cómo. Yo siempre podría usar un asistente o un escribo para recordar mis explotaciones. Yo creo que el nuevo blood podría ayudarme en el privio. No debería levantar nada más pesado. Te veas muy lento desde aquí, Felden. Yo propongo un tostado a los nuevos. Aquí, aquí. Un tostado. Sí, un tostado y una canción. Aquí, aquí. Para aquellos que caen en la batalla con el nuevo Scamp, ¿cuál es tan malo que se vea la cara que se vea la última cosa que te veas? Para aquellos que caen en la batalla con el Scamp, porque han sacrificado tanto por tanto poco. Para el nuevo Scamp, las armas novedades nunca necesitan repensar. No, 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 no. ¿Para un montón de drogas huesos? ¡Para que se vea la confianza en ser un Scamp! Tus actos van a vivir mucho después de que tu cuerpo fallece. ¿Qué estás mirando? La canción se ha acabado. ¡Eso es todo! ¡Ah! ¡Estás en una reunión de los andantes! ¡Ahora estás a punto de ser uno de los nuestros! Creo que esto ya no nos lo ha dicho. Está un poco mal aquí el diálogo, pero bueno. Nos dan dinerillo por haber entrado en los imperturbables, los andantes. Y ya somos de esta parte de guerreros. Aventureros de mazmorras. Y por cierto, nos habían dado una línea de habilidades que ya iremos subiendo. Y dice que algo de la gloria y que un montón de orgullo y satisfacción. Bueno, a mí dame dinero que es lo que me interesa y déjate de rollos. Bueno, los andantes siempre queremos más, más peligro o más tesoro. Nosotros cuidamos de nosotros mismos y sabemos cómo luchar y te enseñaremos. Así que si te quedas por aquí, tenemos una armería y te armaremos. Por una pequeña cuota, si te quedas aquí, dice otra vez. Muy bien. Pues nada, un tipo muy simpático, este Kylstic de Axe. El hacha. No le perdáis de vista porque seguramente le veremos mucho, mucho más adelante. ¿Alguna criatura que pueda matar? Y ahora nos habla de Fungal Grotto. Ya nos hablaste de Fungal Grotto, amigo. Pero bueno, habrá que volver a terminarlo. Quizá es lo que deberíamos hacer hoy. Ir a terminar esa tarea pendiente que hemos dejado en la cueva de los hongos. Fungal Grotto. Muy bien, Kaisling. Encantado de conocerte. Muy bonita canción. Aquí os quedáis. Bebiendo. Estos tíos siempre están bebiendo. Pues nada, he buscando un grupillo aquí de desconocidos. Y vamos a ir a Fungal Grotto. Y además vamos a ir al modo a lo bruto, sin tanque. Vamos con un Healer y 3DPS. No sé quién se va a llevar aquí las leches. Tenemos un tal Melocotón en el grupo. No sé si es español, la verdad. Creo que no llegué a hablar con él. Aquí estamos hablando con estos bichos de aquí. Dice que no tiene tiempo. Es una vieja historia. Los Goblins luchando contra los Dregus. Bueno, eso ya lo sabemos. La primera mitad de la cueva es de Goblins y la otra mitad de Dregus. Esos bichos aliens raros extraterrestres. Y el webspinner. Mephala. La princesa de los secretos. Es la que ha mandado aquí a esta gente. Con dudosa... Legitimidad o... No sé, parece un poco ilegal esto. Los adoradores de Mephala. Dios... Daedricon malo. Bueno, aquí estamos ayudando. Matando Goblins por deporte. Y bueno, para no llevar tanque de momento no va mal la cosa. El Melocotón este se está llevando leches por un tubo. Llevamos dos pets de magos. Que nos ayudarán aquí en la tarea de tanqueo. Miedo me da. Bueno, también llevamos... Nivel 13 creo. Que tampoco es excesivo. Así que nos va a costar bastante. Vamos a ver. Aquí tienen... Un Dread capturado. Vamos aquí. Madre mía. Yo creo que hay más gente que la última vez. Bloqueo. A la carga. A la carga. Se está liando pardos. Voy a intentar matar a los arqueros estos. Que meten un montón en área. Bueno, un Melocotón ha caído. Y aquí el infierno de los pantanos. Ongel. Que la gente aquí se levanta otra vez. Y vuelven al ataque. Madre mía la que me han dado. No sé yo si vamos a llegar muy lejos. Bueno, pues parece que aquí cergueando. Muriendo y resucitando. Podemos sacar algo en claro. A ver si me deja resucitar. Que remate este bicho. Vamos. A la carga. Bueno. Pues hemos limpiado el pool con bastante dificultad. Todavía quedan bichos por aquí. Los arqueros. Ahora uno menos. Pues no sé. Como de lejos llegaremos en la mazmorra. Ahora lo probaremos con el primer miniboss. Que tiene aquí un montón de ayudantes. Intentar ir a por los arqueros primero. Y ahora las mascotas. Estos perros también meten en área que no vean. Bueno, yo les doy bien. Que no se diga. Daño llevamos. Ahora. El problema es quien aguanta al boss. Que está por aquí corriendo como un loco. Pues nada. Aquí. Carpe diem. Yolo. Como dicen los guiris. Solo se vive una vez. Aquí a lo loco. Vamos a por ahí. Vaya que está cayendo bien. Que no se diga. Igual hasta hacemos mejor la mazmorra. Que yendo con tanque. Qué pena. Para los amantes de la trinidad. Tanque de PS y geales. Toma ya. Fuera. Fuera bicho. Y encima nos ha dado un anillo. Pues no mal. No muy mal. Ha ido la cosa. Vamos a ver aquí. Este pool. Que hay otra patera de bichos. A ver si le damos una sorpresa a este sin que nos pille. Vamos a por el arquero importante. Uy. Oye pues si os quitais no me dan mucho para el pelo. Voy esquivando como puedo las cosillas. Y... Se aguanta bien. Lo importante no estar en los círculos rojos. No es posible que no me peguen a mí. Y si te pegan a cubrirse. Muy bien. Ahí están las mascotas de mago que nos están haciendo un gran trabajo. Ya se lo que da uno. Oye pues muy bien eh. Que no se diga. No va mal la cosa. Veremos si terminamos la mazmorra. Ahora quieren matar a este. Esto es maltrato animal. Pobre Dreug. Aunque en realidad vamos a matar a su jefe. Al rey. Pumba. Bien. Aquí tenemos otro puzzle de bichos. Grande. Voy a ver si saco a este bicho de su mazmorra. Y que nos ayude y se pegue con los goblins. Es un truquillo que no hemos estado usando. A ver este arquero. Los míos son los arqueros. Bueno. Y el que se ponga por delante. Que lecho. Sobre todo si me están pegando a mí. Quitármelo de encima. Uff. Toma. Madre cantidad de bichos. Estas reales. Es que le teníamos que haber matado primero. Venga como se cura el tío. Solo. Pues no me estoy fijando si muere la gente. Me locozón está a punto de morir. Pero. Mal lo vamos. Mira. Ahí ha muerto melocotón. Pobre hombre. Ahora se levantará. Uy. Que queda uno. Bueno. Bueno. No ha llegado la sangre al río. Y aquí está el jefe. Sin tanque ya lo loco. A por el boss. Primero voy a intentar matar a los secuaces que tiene. Madre que leche. Que leche me lleva a ver. Menos mal que con esto de la invisibilidad. Me lo quito de encima rápido. Uy. Madre que esquiva. Ahí va. Y este que apareció por aquí a pegarme. Yo no he hecho nada. Si ni le he tocado. Bueno. Ha caído Orbison Ball. Nuestro guerrero con arma de dos manos. Tanque. Bueno. No es tanque. Pero es el que se lleva a darle. Porque se pone más cerca. Madre que me va a dar. Me loquedón va a caer. Meloquedón. Sálvate tú. Ahora me está dando leches a mí. Ya me he quedado sin estamina para cubrir. Uy. Ahora es una magia ahí. Y al que pilla lo rellenta. Madre mía. Yo no sé si eso se podrá cortar. Uy. 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 No tenía estamina ya para cubrirme. Madre. Pero a ese sí que la hundí en la miseria. Ya se lo quedamos Meloquetón y yo. Todo depende de nosotros. Estoy cubriendo. Adiós Meloquetón. Fue bueno mientras duro. Ahora solo el boss contra mí. Bueno. Si no tengo estamina. Me hunden la miseria. Pues nada. Creo que este intento no... Va a ser que no. Vamos a por el segundo intento. Sin tanque y a los locos. Ahí viene. Me han pillado. Ahora estoy invisible. Me han hecho pequeñita. Madre. Hay estandartes ahí. Yo no sé si son míos de ellos o qué. Pero por si acaso me salgo. Vale. Ya han caído los secuajes. Vamos a ver. Lo hacemos ahora ya con el hombre este. Sin que muera mucha gente. Mire. Corre, corre. Corre que te untan. Ahora me toca a mí. Vale. Ahora sí tenías camina. Me he cubierto bien. No hay problema. Uy. Odison Val está a punto de caer. Toma ahí. Bien cubierto. Sí, sí, no. Esto es un poco campo de batalla. Aquí corriendo todo el mundo. Salve si quien pueda. Uy, vale. Viene a por un... Estoy sin manada para invisibilidad ni nada. Juro, juro. Bien. Bien, hombre, bien. A ver si me coloco un apótipo si acaso. Venga, quedábamos bien. Oiga. Me voy a quedar al que dé con el área este. Vamos, que ya está cayendo. Vamos a ejecutar aquí. Uy, qué carga le ha hecho a ese. Madre mía, que me lo pille. Ya no lo puedo dar. Vamos a por él. A ver si le pillamos. Vamos a ejecutar. Pues nada, muy bien. La armadura media ha subido de nivel. Y nos hemos cargado a este bicho. Y nos ha dado un blanco potente. Cantan estos bosses que tiran objetos blancos de premio. Paso del cofre. Y voy a poner la calavera aquí. Ya tenemos su calavera. La cabeza. Y ahora los goblins son amigos nuestros. Esta parte ya la habéis visto. Ahora queda la segunda parte. En la que tenemos que ir siguiendo aquí a los goblins a matar a los dreu. Y matar a su jefe. Para hacernos con toda la cueva. Para los seguidores estos de Mephala que no sé qué quieren hacer aquí. Pero bueno. Seguramente nos den algo de premio. Y aquí vamos sin tanque y a lo loco. Vamos detrás de los goblins estos. Que se lleven algo de leche. Primero. Los bichos no tardan mucho en caer. Nota que llevamos bastante daño. Va. Aquí hay un montón de arañitas. Que el mago ya se va a encargar de... Echarle rayos por el culo y matar a las ruedas. Muy bien. Las cosas de área voy a ir de adorno prácticamente. Uy. Uy, que me da. Muy bueno. Pues nada. La verdad es que vamos bastante bien. Hemos muerto unas cuantas veces. Todos. Pero no se ha notado. Como aquí la gente muere y se levanta. Y en el boss ese. Pues un whippe nada más. No he cortado ningún otro intento ni nada. Hay aquí un montón de escarabajos peloteros. Digo, de cangrejos. Peloteros. Y tiro el ulti por si acaso. Con el ulti ese sí meto bien en área. Pero no tengo mucho más para atacar en área. Me he quedado ahí medio atrapado. Y aquí me está cayendo de todo. Creo que solo he muerto dos veces. Una por ahí aleatoriamente y en el boss. Así que mal no voy. Pobre melocotón sí que ha muerto unas cuantas. No se nota que he a leer. No sé que nos han hecho estos bichos. Pero hay que matarlos a todos. Y aquí hay un jefe. El rey cangrejo. A por él. Este está sacando cangrejillos todo el rato. Espero que el mago se haga con ellos. Yo voy a darle al cangrejo. Todo lo que pueda. Sin que me hundan la miseria. A ver si se hace va conmigo. Pero yo me estoy cubriendo aquí. Y no pasa nada. Ya me he quedado sin estamina para cubrirme. Me estoy temiendo lo peor. Vamos ahí a ejecutar. Ni maná, ni estamina, ni nada. Me toca correr. Ya cae, ya cae. Súper fácil. Súper fácil, vamos. Y aquí hay un boss que nos habíamos dejado. Un mini boss. Que es bastante chungo. Porque estos bichos azules meten un montón. De área. Tienen ahí unos rayos y unas cuchillas que no te pillen. Y ya estoy sin maná otra vez. Como veis es una constante. Hay que arreglar el tema del maná. Madre, se hace va conmigo el boss. Bueno, fue bonito mientras duró. No creo que lo cuente. Madre mía, que se hace van conmigo. Pues... Aquí está. He caído. En batalla. Tercera muerte de la mazmorra. Bueno, bueno. Segundo intento. Casi no me han dejado ni preparado. Aquí el plan es matar a Lonsard. Los bichitos. Y intentar esquivar las cuchillas del jefe este. Que madre mía. El Odison Val ese se está llevando... Una peli. Y eso que es DK. Que los DK aquí son... Semidioses. Dragonborn. Toma, ulti. Un rayito. Bueno, esto dos a veces se queda un poco tonto cuando me mete el mago ahí. El boloncho. A ver si tengo para cubrirlo. No, no. Un anillito. Pues como decía antes, siempre me quedo sin maná. Y parece que nos han dado un anillito que reduce el coste de los hechizos. Esto es interesante. Hay que conseguir más de esto. Habrá que venir más aquí. Para que me cuesten menos los hechizos. Por lo demás, tampoco... No nos ha caído nada del otro mundo. Y aquí ya se han liado a leches con el jefe este final. El... El... El rey de los... Y ahora me está tocando a mí pillar. Y ahí arriba hay uno... Que el jefe le está trayendo. Y eso se ha puesto por ahí para que no le pille. Y me estoy llevando yo... Toda la leche. Que ha muerto nuestro DK. Estamos probados. Bueno, parece que el boss se ha resepeado. Mal asunto. Otra vez ahí en... Yo creo que es por culpa de ese que se ha subido ahí arriba. Vamos a ver. Otra vez se va a fallar el boss. Y otra vez. Bueno, todavía no. Pero me da que cada vez que se vaya por ese se va a resetear. Este tío no se ha dado cuenta. Tenemos al DK viniendo desde Parla. Por lo menos se ha podido resetear. Y el boss otra vez se vuelve a resetear. Igual debíamos habernos esperado. Pero... Estoy aquí pegando lo que puedo. Bueno, pero que no se diga. Que somos Undaunters. Uy, el área roja. Que me pilla. Bueno. Este boss nos va a durar como tres años. Porque otra vez se va a resetear. Porque está el... Notario ese ahí arriba. A ver si en una de estas se lo carga. Y podemos matar al boss. Porque... ¡Sai Mutonto! Ya tenemos aquí a nuestro DK que... Yo creo que este tío es tan machote que no se cubre. ¿Sabes qué? Le pillan. Otra vez ha muerto el DK. Pues nada, macho. Y otra vez se va a resetear el boss. Esto es como un bucle aquí. A ver si se cargan al tío ese de ahí arriba. Que no sé quién es. Seguramente sea Melocotón. Porque tiene un Melocotón encima que no se entera. Voy a la área. ¡Uy, madre mía! Pues sí. Era Melocotón. Melocotón ha caído. Ya podemos continuar con el boss. Aquí a por la épica. Entre dos. Toma. Vamos aquí. El Healer. Y un servidor aquí. A lo loco. No paran de salir ahora cangrejos. No es que el Healer es... Healer es... Mago. Y tiene áreas. Y el bicho pues... Va cayendo. Que no se diga. Mira cómo activa. Ole. Este tío sí sabe. Hemos quedado aquí los imperturbables. Foundante. En una lucha épica. Ahí va. Eso es muy falso. Yo estaba fuera del área. Que no se diga. Y ahí la mascota buena. Muy bien. Aguantando. Venga. Que ya le llevamos por la mitad. A seguir pegando aquí sin maná. Sin estamina. Esto también ayuda un poco con las curas. ¡Hala! Que falso. Yo estaba fuera tres metros. He hecho una poti de maná. Ya. Ahí le llevamos. Me decía ayuda con las curas. Con mi habilidad número uno. Que... Hace daño y... Pone cura. A mí y a un compañero. Bueno. Igual solamente. Mirad cómo cae. Estamos aquí aguantando Swangel y yo. El infierno del pantano y un servidor. Oh vaya. Ahora sí me lo he esquivado. Está el bicho ya que se muere. A por la épica. Madre que le he hecho esa ayuda. Venga ahí a rematar. Vamos. Muy bien. Completado. Derrota al rey de los dreos. Y... Un logro. Funga al groto. Por fin. Hemos tenido que dejar que murieran dos compañeros para poder terminar esto. Porque... Madre mía. ¡Épico! Sí señor. Aquí... No sé qué nos ha dado. Un blanco seguramente. Pero no pasa nada. Aquí la ropa buena te la fabricas tú. Y eso me gusta. Vamos a hablar con Vila Ceran. Esta elfa oscura de dudosa procedencia. Vestida de Daedra. Increíble. Hemos... Hemos gastado años buscando por... El altar de... La Spinner de Mephala. Y dice que ahora nos vayamos. Que ya no tenemos nada que ver aquí. Que los secretos de Mephala... No son para los extranjeros. Qué tía capulla. Bueno, nos da una... Túnica. Que no voy a usar. Y un Skill Point. Un punto de habilidad. Eso sí que me mola. Y... Por fin... Somos reyes del groto. De la gruta. Muy bien. Esto es la leche. Por fin hemos hecho algo... Épico. Ahí está nuestro punto de habilidad. Deberíamos volver ahí con los ondontes y decirles que... Que somos la leche. Pero bueno. Tampoco... Tampoco es para tanto. Dice que si no ha sido clara. Que no nos necesita más. Y... Otro nivel. Nivel 14. Me siento muy orgulloso. Esta mazmorra era de nivel 12 a 15. Y la hemos podido completar en 14. Eso significa que no vamos muy mal. Peor sería si hubiéramos tenido que venir en 18. Aquí todo el mundo quiere que nos vayamos. Esto me huele mal. Esto me huele muy mal. Por cierto, un pequeño spoiler. En las mazmorras de nivel veterano se vuelve aquí. Continúa la historia. Así que... Bueno, ya tengo por ahí un vídeo. Pero... Igual... Continuamos la historia... Mucho más adelante. No lo sé. Pero bueno. Ya hemos terminado ahí. Voy a coger una Skysart. Si me deja el bicho ese guarro que hay allá al lado. Que las Skysart de cada zona son importantes. Para más puntos de habilidad. Y aquí hay un... Explorador Aslander. Oye mi... No sé qué. Mi plegaria. ¿Qué pasa? Renegados de mi tribu... Han... He ido al tribunal... He ido al tribunal... Del templo de Iliad. Y nuestra mujer anciana... Bueno... Me está contando un rollo... Estos Aslanders son elfos oscuros... Que no siguen al tribunal... Y viven... Ahí va. Me cago en la noche. Ya me han interrumpido. Lo que estaba aquí explicando tan a gusto... Pues lo vas a pagar con tu vida, bicho feo. Toma. Has durado poco. Ahora ya que vengo de fungalgroto... Soy la hostia. Total. Que me ha dicho que ayude... Aquí a los Aslanders... A limpiar el templo de no sé qué leches. La verdad. Con el bicho este no me entera muy bien. Pero... Pues nada. Ya veremos. Ya veremos. Por hoy... Hemos terminado. Espero que os haya gustado el capítulo. Somos Reyes del Groto. Y... Un saludo. Nos vemos en el próximo episodio.